El arquero chileno Lorenz Vigorux llega a la Premier League. La tercera informó que el guardameta de 29 años pasó los exámenes médicos con el Burnley. Y con esto Vigorú firmará con los recién ascendidos a la Premier League. Aún no está claro el papel que le dará Vincent Kompany en el equipo, pero lo que sí está claro es el avance grande que tiene el guardameta nacional. En la temporada 2023-2024, Lorenz Vigorú será el único chileno en la Premier League.